Hoy me encuentro enfermo, ya no como ni duermo Solo pienso en ti y en la falta que has hecho, no, no, no Hoy me encuentro tan solo, porque tú eres mi todo Ya no sé sonreír, solo conozco el dolor, no, no, no Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí ¿Qué hago si me olvidas? Si nuestro amor te llena Lloro solo al pensar Que en ti mi amor se expira Y se va, ¿qué hago si un día Viene otro en tu vida ¿Quién te podrá amar? Como yo te lo hacía, no, no, no Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise Si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te besa, que otro puede dar No puede ser Si tanto te quise Si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver el video!